El senador Félix Nova se trasladó a la comunidad de Loma de Blanco para dar seguimiento y presentar a los medios de comunicación los avances del plan de reforestación con plantaciones de café. El café ha caído en una debacle en el país, básicamente el pequeño productor ha ido desapareciendo, pero en el caso de Blanco se dan unas particularidades que son muy interesantes. Esta es una parte que era más alta de la provincia de Monseñor Noel y de otro punto del parque. Aquí mismo debemos estar nosotros como 800 metros, 800 metros, y hay partes que estamos a 1.200 metros. Aquí es un paraíso, es realmente la madre de las aguas, aquí, o los gringos que tenemos aquí, comenzando por Yuna, Blanco, Pideos, Arroyo Riva y otros. Nosotros no queremos que la gente emigre de Blanco para la ciudad, pero hay que darle una razón para estar aquí. Y entonces, de ahí viene la idea de ver cómo revivimos el café en pequeñas finquitas, que es el pequeño productor, que es la gran producción de café en el país. Porque los grandes productores del país es una minoría que reúne con relación a la cantidad de pequeños productores. En 13 meses que se inició el proyecto se han sembrado 264 fincas, las cuales tienen plantaciones de guineo, plátano, yuca, naranjas, rábano, entre otros árboles comestibles, para que el productor obtenga mayores beneficios del plan y no tenga razones para emigrar del campo. Ya van 200 y pico de parcelas que hemos hecho aquí en Blanco, y hay que reconocer que tenemos un compromiso. Estamos ubicados en el macizo de la pediglia de la ciudad, donde nos hay todos los afuentes, la mayoría del agua del norte, de Cilado, vuelve a ser. ¿Que todo lo que se produce va a tener garantía de que tendrá colocación en el mercado? Exactamente, eso es lo que buscamos. ¿Y el presidente estuvo aquí? El presidente estuvo aquí y con el apoyo de un financiamiento que nos otorgó, bueno, estamos ya mejor ubicados. Este ambicioso proyecto que busca sembrar a largo plazo 14 millones de plantaciones de café para reforestar la cuenca de los ríos Blanco y Yuna, beneficia a más de 1.200 productores que agrupa la Asociación de Caficultores de la Independencia Incorporada y unas 150 personas distribuidas en 7 brigadas pagadas por EGI, quienes ponen todo su empeño para que este plan tenga el éxito esperado. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que la gente siga viviendo donde está, la gente no se va a ir de blanco, ni se va a ir de la comunidad donde produce café, porque con las alternativas que hemos buscado, gracias a Dios, las autoridades, el senador, el presidente de la república y todas aquellas personas que se han involucrado en este proyecto, EGI, que también ha dado la mano. Yo pienso que, o pensamos, que en tres años, aquí en vez de la asociación está pindurando 6.000 quintales, va a pindurar 12.000 quintales. Después de la visita del presidente Danilo Medina y las mil fundas de abono gestionadas por el senador Félix Nova, ha mejorado bastante la producción del café, tanto en las más de 1.300 plantas, en el vivero, y las 264 fincas que ya han sido sembradas, entre las comunidades de Arroyo Toro, Juan Adrián, Blanco, entre otras. Le damos la gracia, excelentísimo, señor senador de nuestra provincia, Félix Nova. Para nosotros, Félix es un padre, es el padre principal de nuestra comunidad de Blanco. Félix, todas las sugerencias y todos los pasos que ha visto que da en nuestra comunidad y en nuestra provincia, lo ha dado en nombre de la comunidad de Blanco. Félix Nova, el senador, siempre trabajando.